Vamos a presentarla a la doctora Margaret Hurtado, psicóloga. Ella está muy relacionada con nosotros desde hace muchísimo tiempo y es un grato placer tenerla a la doctora en Potosí nuevamente y esperamos de que ustedes se deleiten con el tema que nos va a exponer a continuación y que se denomina la entrevista motivacional. Doctora. Muchas gracias, agradezco y felicito a cada uno de los participantes en este 16º Congreso de Medicina Familiar. Entonces, el tema sobre el cual, el primero que me han pedido que converse es que hablemos acerca de lo que es la entrevista motivacional, que dentro de lo que son las terapias actuales es una de las más nuevas. Ahora, viene en realidad de algo muy particular. La terapia motivacional viene, ya, o la, perdón, la entrevista motivacional viene por un lado de la bioética, por otro lado de que muchos otros estilos de terapia, sobre todo aquellos preparados en forma de paquete, como es la terapia racional emotiva, no han alcanzado los objetivos para los cuales fueron creadas. Y por otro lado, este tipo de entrevista motivacional permite que el terapeuta o el médico familiar en su defecto pueda contextualizar la situación, la realidad del paciente, de tal manera que pueda motivar al paciente al cambio y sobre todo mantener el deseo de cambiar. Es un método sumamente interesante. La entrevista motivacional está totalmente a la moda y esencialmente nos permite crear, es decir, no aprender de memoria una serie de conceptos y tratar de aplicarlos a rajatabla. Es mucho menos directiva que todas las otras terapias y permite tratar diversos tipos de problemas, pero esencialmente aquellos problemas ligados a las adicciones y a las dependencias. Tomando en cuenta que toda persona adicta o dependiente, sea desde drogas duras, como drogas suaves, como es el chocolate, o las relaciones conflictivas, como tratan muchos médicos familiares, no logran siempre revertir la situación. O sea, la persona se da cuenta que hasta que ella no cambie, la situación se va a mantener igual, intenta cambiar, pero después de dos, tres, cuatro semanas de cambio, retrocede. Entonces, la persona se cuestiona. Esta entrevista motivacional apunta a que la persona pueda, el interesado pueda encontrar dentro de sí la motivación suficiente y el deseo para cambiar. Implica varias fases y algunas técnicas de lo más sencilla. Entonces, comencemos, por favor. Entonces, en sí, la meta de la entrevista motivacional es ayudar a los pacientes a que adquieran un compromiso y alcancen el deseo de cambiar. Es decir, que no basta con planificar el cambio. Además, hay que mantener el cambio. Y mantener por mucho tiempo, porque no hay límite. Ahora, para esto, la entrevista motivacional, que son una serie de entrevistas que duran por lo menos cinco meses y que puede realizar el médico familiar o el psicólogo, tiene una fase primera, que es la fase más larga, donde se construye la motivación para el cambio. Ya, es la fase más, más larga, porque eso implica romper resistencias, utilizar el feedback, es decir, la retroalimentación, amplificar las metas, convertir las metas en realistas, entender que el paciente requiere meterse dentro de sí, examinar toda su trayectoria de vida, las metas de vida que además, por estar relacionadas con lo que es el ciclo de desarrollo humano, cambian a partir de los 20 años cada década. No olvidemos que a los 20 años lo normal, como hablaba bien la doctora Vera, es que el adolescente, medio tardío, sueñe con ser un genio y muchas veces se encuentra o se enfrenta con la incomprensión de los papás que le dicen, la vida te va a enseñar que no hay que soñar tan alto, ¿no es cierto? No hay que querer imposible, cuando está en la edad de que lo imposible se convierte en una total realidad. Hacia los 30 años, todos nosotros hemos reorientado metas. ¿Por qué? Porque muchos hemos adquirido compromisos sociales, matrimonios, divorcios, viudeces, etcétera, alrededor de los 25, 27 años. Entonces, cerca de los 30 años hemos reevaluado metas y nos hemos dado cuenta que muchos de los genios que queríamos ser, podemos ser, pero no tan grandes como aspirados, sino un poco más chicos. Ya las metas hemos convertido en metas realistas. Hacia los 40, si nos hemos acercado a aquellas metas que habíamos logrado conservar a los 20, enfocamos un futuro, una futura adultez media tranquila. A los 50, todos hemos experimentado una modificación en lo que es la noción de tiempo. De repente hemos podido aprender, casi con la mano, que el tiempo que nos queda por vivir productivamente no nos va a alcanzar a hacer todo lo que hubiéramos querido hacer. Vamos a volver a trabajar las metas, ya para nosotros. Los 50 primeros años, en general, los hemos vivido para los demás. Los 50 siguientes años los vivimos para nosotros. A los 60 todavía nos interesan mucho los amigos, pero a los 70 nos hacemos reflexivos y buscamos a la familia. Si alcanzamos la edad de los 80, realmente vamos a comenzar a elaborar nuestra historia de vida para despedirnos. Si logramos tener 90 años, que muchos vamos a lograr tener, seguramente vamos a estar muy orgullosos y nos vamos a preparar para abandonar este mundo con mucha paz. Ahora, volvamos a la entrevista motivacional. Bien, ¿listo? Entonces, en la fase 2, una vez que se ha logrado adquirir el compromiso para el cambio, ¿cómo se alcanza el deseo de cambiar? Precisamente fortaleciendo ese compromiso para el famoso cambio, que implica un cambio de vida. Es un cambio de estilo absolutamente total. Es desprenderse de ataduras y ser más libre, muchísimo más auténtico. Y eso demanda tiempo, mucha paciencia, comprensión y sobre todo una presencia, tanto del médico familiar como del psicólogo, que no sea directiva, sino participativa, que es diferente. Entonces, recordemos que la motivación en ningún momento ya se convierte en un rasgo de la personalidad. La motivación es más bien, depende del contexto. Es por eso que la entrevista motivacional es tan interesante. ¿Por qué? Porque nos permite contextualizar la realidad de cada persona, nos permite reflexionar con esa persona y que la persona vea en sí, después de una fase pre-contemplativa, la necesidad de tener que cambiar si quiere tener calidad de vida. ¿Qué quieren todas las terapias? Que las personas sean libres, que sean felices. Es más, el deseo de la felicidad es un deseo mundial. Y hay todo tipo de estrategias. La entrevista motivacional es una más que aparentemente da muy buen resultado. Ahora, por eso mismo, se trabaja con aproximaciones motivacionales efectivas. Ahora, ¿cómo? Al ser totalmente no directiva en relación con el resto de las terapias y sobre todo la más vecina a la terapia racional emotiva, esta terapia elimina obstáculos. No hay el psicoterapeuta o el médico todopoderoso, como veíamos en el video del doctor, ¿no es cierto? Ya eliminamos obstáculos. Eso no quiere decir que nos salgamos del escritorio y que nos tengamos que sentar lado a lado con el paciente. Pero en todo caso, no nos ponemos en calidad de los sabios, sino nos ponemos a la altura del paciente. Luego, ofrecemos alternativas. Algo fundamental ahora es aprender que después de ese cuarto periodo al cual la doctora Vera hacía alusión en el desarrollo de la inteligencia, o sea, resumiendo, el desarrollo de la inteligencia clásico tenía cuatro periodos. El desarrollo de la inteligencia actual tiene cinco periodos. El primero, 0-2 años, inteligencia sensorio-motora. El segundo, 2-7 años, inteligencia preoperacional anterior al lenguaje. Periodo 3, de los 7 a los 12 años, periodo de operaciones lógico-concretas. Cuarto, a partir de los 12-14 años hasta la vida adulta, inteligencia conceptual. Pero ahora, a partir de la edad adulta, joven, hacia la edad adulta media, inteligencia dialéctica. Donde para una pregunta existen siempre por lo menos dos tipos de respuestas que pueden ser totalmente contradictorias, pero que son efectivamente reales de acuerdo al contexto. Entonces, esta entrevista motivacional ofrece esas alternativas de que la respuesta pueda ir contextualizada de acuerdo a la situación. Luego, disminuye la deseabilidad de las conductas que lastiman, por ejemplo, de la dependencia, ya, a que me golpeen porque eso me convierte en víctima y al ser víctima puedo lograr beneficios secundarios. No olvidemos que todo estado de enfermedad tiene un beneficio primario y tiene dos tipos de beneficios secundarios, los conscientes sociales y los inconscientes afectivos, que nos permiten, sí, a nivel de estructuras de personalidad, sobre todo, tengo rasgos de tipo B, y no olvidemos que los rasgos de tipo B en estructuras de personalidad son los rasgos histriónicos, narcisista, limítrofe y antisocial, que me permiten manipular y aprovechar a los demás. Entonces, gracias a mi psicopatología yo puedo manipular al medio. Y a través de la entrevista motivacional se construye el compromiso de limitar esos beneficios para optar por otro tipo de conducta. Luego, se ofrece un feedback, una retroalimentación siempre positiva. Es decir, el médico familiar, el terapeuta, siempre tiene una actitud positiva, no una actitud negativa de condena. En otras palabras, constatamos hechos, pero no emitimos juicios de valor. Luego, se aclara objetivos. Estos objetivos, como vamos a ir viendo, se tienen que convertir en objetivos realistas, cortoplacistas y sumamente alcanzables. ¿Por qué cortoplacistas? Porque cuando nos ponemos objetivos miríficos, altísimos, el riesgo de frustrarnos es enorme, porque mientras más motivados estemos para alcanzar un objetivo X y menos hubiéramos elaborado estrategia para alcanzar, cualquier piedrita en el camino nos va a desbaratar en encontrar la meta y nos va a frustrar. Y esa frustración va a desencadenar conductas de violencia, conductas de violencia hacia otras personas, como es la violencia, hacia cosas como sería el vandalismo o implosivas, hacia mí misma, dañándome y llegando inclusive a suicidarme, ¿no es cierto? Luego, ofreciendo ayuda activa, siempre una escucha activa. Ahora, para que los pacientes puedan adquirir el compromiso, se ofrecen alternativas, es decir, recordando que la motivación aumenta cuando la persona percibe que es ella la que ha elegido el camino del cambio, que el motivo y el camino del cambio no se lo hemos impuesto. La mayor parte de terapias han fracasado por la imposición que tiene el psicólogo, porque esa persona que es dependiente de una serie de conductas que le restringen en su felicidad, en su grupo de confort, llega un momento que muchas veces se hace dependiente del psicólogo o llega inclusive a molestar al médico. No olvidemos que una de las problemáticas más fuertes con las cuales choca el médico familiar es la quemazón profesional, aquello que llamamos el burnout profesional. ¿Por qué? Porque ver 24 médicos o 24 pacientes en un turno es totalmente agotador. Entonces, al principio están motivados el lunes después de un fin de semana maravilloso, pero acuérdense, señores médicos y señoras médicas, cómo están el jueves al terminar, o sea, están soñando con que ya viernes se acabe y a veces sin querer porque están tan agotados, pueden llegar a ser torpes. Y al ser torpes, porque son sumamente educados los médicos familiares, he trabajado años con ellos, ¿no es cierto? Son rapiditos para responder y al ser rapiditos para responder, a veces son impositivos. Entonces, el paciente no se motiva, se escapa, ¿ya? Luego, una de las cosas es que cuando el paciente se involucra en su cambio, se disminuye la posibilidad de que abandone el tratamiento. ¿Cómo se disminuye la deseabilidad de la conducta que se quiere evitar? ¿No es cierto? Es decir, analizando, ¿ya? ¿Por qué la conducta se mantiene a pesar de las conductas negativas? Ejemplo, un caso de una persona, por así decir, que tenga colesterol, que tiene que seguir una dieta y que es adicta al chocolate, que además tiene síndrome distórico del final de la fase lutein, síndrome premenstrual, ¿no es cierto? Y que justamente, ocho días, cinco días antes de su periodo, entre otros de los síntomas, siguiendo el DSM-5, el diagnóstico estadístico de enfermedades mentales, quinta versión, ¿no es cierto? Les indica que la persona, la mujer, tiene ganas de algo dulce, chocolatoso y cremoso. Y tiene un colesterol altísimo. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos que coma? Y si hay un trombito que comienza a pasear por ahí, ¿qué hacemos? Entonces, hay que ir construyendo la motivación, contextualizando. Tal vez, vale la pena que racione su porción, ¿no es cierto? No se coma la tableta, deje de masticar la tableta, aprenda a chupar la tableta, pero ella se da cuenta que mientras persista, la cosa no va a funcionar. Por más de que se tome sus salvados de avena y todo el día haga croquetas de avena en la casa, ¿no es cierto? Ahora, es importante que el paciente se dé cuenta y reflexione por qué es tan agradable, ¿no es cierto? Y tan deseable esta conducta. Finalmente, aumentar la conciencia de la persona acerca de las consecuencias adversas que el mantenimiento de esas conductas va a provocar en ella. Ya, un diabético que todo el tiempo anda en coma, ya, internándose en el hospital, porque se despide del azúcar comiendo tres kilos de confito. Y conocido. Claro, que dicen ya, o sea, el adicto manipula y controla el ambiente. Entonces dice, bueno, hoy día es la última vez en mi vida que yo voy a comer algo nocivo para mí. Mis dos latitas de leche condensada pil, que es más azucarada que la mezclé, mi kilito de confites y mi botellita de mermelada de guayaba. Lógicamente, esta noche voy a estar en el hospital con coma. Ya voy a prometer y voy a jurar, voy a escribir, que nunca más al día siguiente voy a reincidir. Por favor. A la vez, aclaro los objetivos, como les había dicho, aclaro los objetivos, convirtiendo los objetivos en realistas y alcanzables. Paso a pasito. Casi la técnica de los AA. En otras palabras, la privación cada 24 horas. Y es más, la fraccionamos. Ya, o sea, tome un desayuno y no coma nada, haga ayuno hasta la hora de almuerzo. Cuando llegue la hora de almuerzo ya se verá qué es lo que va a hacer. Luego, los objetivos y el feedback, la retroalimentación, trabajan juntos para crear motivación para el cambio. Luego, hay que aprender a comprender la ambivalencia de las conductas. Y ahí está el apego. Quiero recordarles que el apego en sí es una relación humana. Es una relación que implica dos. Es una relación activa, cariñosa y recíproca. Pero aquí hay apego a determinado tipo de conductas nocivas. Ya, por ejemplo, hay dependencia farmacológica. Ya, la gente que le encanta automedicarse. Eso que implica cuando hay dependencia farmacológica. Que he desarrollado tolerancia. Ya no me hace efecto una pastilla, necesito dos para tener el efecto de cuando tomaba una sola pastilla. Luego, hay un condicionamiento. Los rituales, por ejemplo, del tabaquismo. ¿Qué es lo más rico para el fumar? El momento en que compro mi cajetilla, abro mi cajetilla, saco mi cigarrito, busco mis fósforos, enciendo y aspiro la primera bocanada. Ahí está el placer. Entonces, esos ritos, ¿no? De que nos saldremos de la conferencia al hall o nos iremos a la calle, ahora que ya no se puede fumar en cualquier ambiente, y haremos una especie de grupito. Ya, eso algo tan especial. Luego, hay la recreación y el consumo. ¿No es cierto? O sea, para divertirme necesito beber. Y ahí están las conductas de dependencia. Y el consumo como estrategia de afrontamiento. Pero, volviendo al alcoholismo, muchos varones en la consulta, ¿qué nos han dicho? Mire, doctor, yo bebo porque no tengo mujer. A la vez, si tuviera mujer, seguramente seguiría bebiendo porque su mujer le hace problemas. ¿Yo? Entonces, se usa precisamente la conducta no deseable como estrategia de afrontamiento a una situación que lo rebasa. Seguiremos. Bien. Ahora, hay también un conflicto entre aproximación y evitación con la conducta no deseada. ¿Por qué? Porque hay atracción y repulsión frente al mismo objeto. O sea, yo sé que tengo que dejar de comer mantequilla. Pero, al mismo tiempo, la mantequilla es tan rica. ¿Cómo la voy a dejar? ¿No es cierto? O sea, yo sé que mi marido es malo. Yo sé que mi marido me maltrata. Pero, ¿cómo voy a dejar a mis hijos sin el estatus que su papá les da? O sea, tengo que aprender a entender para construir la motivación para el cambio este tipo de ambivalencias a nivel de la entrevista motivacional. O sea, en otras palabras, tomar conciencia, la persona tiene que tomar conciencia que existen ventajas, tanto de un lado como del otro. ¿Por qué? Porque voy a aprender a manejarme dentro de lo relativo. No voy a ir a los absolutos. ¿Qué es lo que más nos hace sufrir los famosos absolutos? Luego, dentro de los principios generales de la entrevista motivacional, tenemos la empatía. Mucho se habla acerca de la empatía desde Goleman. ¿No es cierto? Es esa capacidad, como vamos a ver, de poder yo, como persona, estar en armonía con mis emociones y sentimientos. Ese equilibrio individual y personal nos pone ya en la vía de poder entender las emociones positivas y negativas del otro y aceptarlas tal cual, no juzgarlas, constatar hechos, no emitir juicio de valores. Luego, provocar la discrepancia. ¿Qué pasaría si la conducta que lo hace sufrir no estuviera y fuera otra? Porque hay gente que dice, bueno, finalmente mi vicio no es malo. Ya, o sea, yo tomo unos traguitos, pero solamente los viernes. Hay otros que se emborrachan desde el lunes. O sea, ¿qué pasaría si no tomara el viernes? ¿No es cierto? ¿Qué haría? Ya, otros que dicen, no, lo de menos es mi adicción. Me encanta hacer gimnasia. Llego tarde al trabajo, no pago la pensión de mis hijos porque me tengo que comprar zapatos de gimnasia. Pero es buena mi adicción, es muy buena. O las mujeres que compran demasiado, que es otra de las adicciones, ¿no es cierto? Sobre todo por internet. Que dicen, no, lo mío es, yo soy trapera. No, o sea, tengo roperos y roperos de ropa y es más, en La Paz, en la feria del 16 de julio de la Ciudad del Alto, hay un montón de ropa nueva, de las señoras que compran por internet. Y como están quebradas, revenden a precios bajísimos para seguir comprando. Entonces, aparentemente esas conductas que son dependientes, son conductas totalmente larvadas. Entonces, hay que aprender a provocar discrepancia al respecto. Luego, ¿qué hace el médico y el terapeuta cuando practica entrevista motivacional? Evita discutir. Porque en muchas terapias se discute. Verticalmente, el médico o el terapeuta impone y discute y llama la atención. ¿A quién estamos reemplazando? A esos padres persecutorios. ¿Y cuál es la meta? Que el paciente tenga confianza, que el paciente participe de su tratamiento. Ya, haga, o sea, se dé cuenta que muchas veces él ya ha estado en terapia. Ya, y sabe dónde sus anteriores terapias han fracasado. Sabe qué cosas debió haber hecho para que la terapia funcionara. Entonces, en la entrevista motivacional no se discute, no se va, pero señor, yo le garantizo, le apuesto. Le apuesto que yo tengo razón porque yo soy el que sabe. Usted es la persona que está viniendo a aprender de mí. No, o sea, evito discutir, acompaño, que es diferente. Y acompañar, que es entornar, nada más. Luego, se trabaja la resistencia. Y la resistencia son todas esas conductas, como vamos a ver, donde el paciente discuta, discute, perdón, se falta a las terapias, cuestiona, se opone, niega, y la resistencia es más alta de acuerdo a la manera de ser del terapeuta. Y como hemos visto en la película del doctor, el médico, o sea, recibió, han percibido muy bien el lenguaje mismo gestual. El paciente entra con su enfermedad venérea, pero total, enfermedad es enfermedad, no es cierto, no hay mejores ni peores. Entonces, viene con su dolencia a consultar con el médico y el médico, ¿qué hace? Urguetea sus papeles, no lo mira a la cara, no lo saluda, lo trata como una cosa. Entonces, ¿dónde está eso, aquello que decían, ese proceso de humanización? No hay humanización. Entonces, en la terapia, digamos, de este estilo de entrevista motivacional, precisamente se trata de vencer la resistencia, porque muchos de los tratos que todos nosotros hemos recibido a lo largo de nuestra vida, con diversos especialistas a los cuales hemos ido, antes de la bioética con el consentimiento informado, ¿se acuerdan? El médico era el todopoderoso. Si uno le preguntaba, doctor, ¿qué me está dando? Muchas veces nos ha respondido, cállese, yo soy el que sabe. No, pero doctor, ¿qué me está dando? Yo sé, usted limítese a obedecer. Ahora, con el principio de la bioética del consentimiento informado, hay que explicarle, ¿no es cierto? Tanto médicos como psicólogos trabajamos con el consentimiento informado y sobre todo con el principio de beneficencia, ya dejando de lado el principio de maleficencia y la equidad. No nos metemos donde no nos pide, que nos metamos. Entonces, la resistencia es más alta, mientras más agresivo, más torpe, más rígido, menos flexible, es el terapeuta o la persona encargada. Igualmente, se promueve la autoeficacia. ¿Por qué? Porque la meta es que, como no debe ser la entrevista motivacional un sistema de terapia directiva, se insiste, la autoeficacia deriva de la autoestima de Branding, que indica que toda persona tiene derecho a ser feliz, y que tiene la capacidad para ser feliz. Entonces, deriva de aquello. Seguimos, por favor. Ay, está, perdón. Entonces, empatía significa aceptar y respetar al paciente, sobre todo en la primera sesión. ¿Cómo? Me paro, pues voy a la puerta, lo saludo, le doy la mano. Si me quiere dar beso, no le voy a decir es antigénico. O sea, acepto el beso, ¿no es cierto? Lo invito a sentarse, le pregunto cuál es el motivo de la visita, a qué se debe el honor de la visita. O sea, todos nosotros somos perfectos anfitriones. Y si nos vamos a poner en un sistema de entrevista motivacional, nos vamos a comportar como auténticos anfitriones en nuestro consultorio, por más modesto que sea. O sea, vamos a recibir a la persona, le vamos a mirar a los ojos. Y ahí está el truco. ¿Cómo logro que el auditorio me capte? Y a captar la simpatía del auditorio, elevando las cejas y abriendo grandes los ojos y sonriendo. Cuando termine la charla, les ruego salir a la calle e ir por Portosí, elevando las cejas, abriendo los ojos, sonriendo y mirando. La gente va a decir, hola, ¿cómo está? Etcétera. Es muy sencillo. Realmente muy sencillo. Y ese está al alcance de todos nosotros. Entonces, vamos a aprender a hacerlo. Que es muy diferente a cuando viene una persona y lo recibo con mi mentón. Que dice, lo estoy humillando. Ya no voy a usar el mentón o elevo el mentón. Esas son posturas de soberbia. O poner las manos, o los brazos en jarras sobre las caderas y el torso hacia adelante y decir, ¿qué ha venido a decirme? Entonces, no nada, o sea, disculpe, ya me voy, chao. Ya, o sea, jamás hemos dejado de ser composiciones entre biológicos naturales, que nos hace bastante animales, y racionales y culturales. Entonces, sobre todo, no olvidemos que durante la primera sesión, el paciente viene ya con esa historia de vida, donde ha habido muchísimos intentos. Al psicólogo nadie va por primera vez. Han ido antes al brujo. Antes han consultado con los amigos, con los padrinos de matrimonio, ¿no es cierto? Con todo el mundo. Y hacen un balance de en qué punto están y qué cosas deberían haber cambiado para que el asunto hubiera funcionado un poco mejor. Ahora, siempre vale la pena este segundo punto de hacer hincapié en qué cosas charlas con qué personas, con quiénes, qué les sirvió para trabajar sobre ello y seguir avanzando, ¿no es cierto? Y, esencialmente, el paciente sabe dónde estuvo la falla con sus diversos terapeutas, consejeros, etcétera, cuando abandonó el tratamiento, cuando comenzó a presentar la famosa resistencia. Ya, ahora, la discrepancia. Como les decía, ¿qué pasaría si yo lo pongo en perspectiva y le pregunto qué otras conductas desarrollaría si aquella por la que viene a consultarme no estuviera? O sea, en otras palabras, a partir de la discrepancia, voy a hablar de aquello que aparentemente no está, pero que está permanentemente presente. Es que llamamos la conducta normal. O sea, todos nosotros utilizamos como primer mecanismo de defensa adaptativo la negación. ¿Usted está bien? Ah, pero por supuesto, yo sé bien, ¿por qué? ¿Me veo mal? No, ha sido solamente la pregunta, ¿cómo está usted? Nada más. Luego, acompañamos, evitamos argumentar o discutir. No somos verticalistas. No olvidemos que dentro de lo que es la entrevista motivacional, el sujeto está viniendo para avanzar, para mejorar, para lograr calidad de vida. Entonces, no lo estamos confrontando. El grado con el que los pacientes se resisten está claramente determinado por el estilo del terapeuta. Mientras más verticalistas seamos, menor va a ser el grado de compromiso y mayor va a ser la cantidad de abandono. Y para un terapeuta no hay nada tan triste como ver que los pacientes nunca retornan. Un montón de veces vemos propagandas que dicen, de psicólogos sobre todo, primera consulta gratuita. Ya, y después nunca más vuelve el paciente. ¿Por qué? Porque no han dado ese grado de confianza. La primera entrevista. Y esencialmente, dentro de la primera entrevista, ¿cuál es el momento más importante? El saludo y la despedida. Cuando sobre el pomo de la puerta, después de 30, 40 minutos de charla, el paciente por fin se anima a decir rapidito aquello que tenía trancado aquí y que quería, sobre lo cual quería hablar. Entonces, hay que darle nomás el espacio. Siempre la primera entrevista es un poco más larga. Ya, porque el paciente tiene que hacer un cierre de su vida. Muchas veces el paciente viene y dice, vine porque quería conocerla, quería saludarla. Ah, me alegro mucho. Entonces, tome asiento. Cuénteme cómo es usted. Bien, muy bien, todo perfecto. Pero el momento de irse 30 minutos después, sabe que tengo un problemón tremendo que no sé si vale la pena que hablemos porque ya he intentado cambiar. Vale la pena hablar. Toda la vida va. Va a valer la pena hablar. Siguiente. Algunas estrategias para la primera sesión, ¿no? Entonces, practicar las preguntas abiertas. No dar los famosos cuestionarios que estuvieron de moda en los años 80, 90, 2000. Ya donde en la antesala ya se hacía pasar cuestionarios mientras uno esperaba su turno e iba llenando cosas. Y la secretaria pasaba después a las computadoras que se iniciaban. No. Las preguntas tienen que ser abiertas. ¿Por qué? Porque contextualizamos social y situacionalmente. ¿Ya? De acuerdo, además, al rango de vida que esté viviendo. Luego, la escucha reflexiva. O sea, no dejar al otro que hable. Todos sabemos que cuando estamos en este tren de ser terapeutas, todos tenemos problemas en la casa y tenemos problemas existenciales. Pero el momento de enfrentar al paciente, estamos ahí escuchándolo. No porque hubiera pagado, porque vamos a recibir un salario al final del mes por escuchar, sino porque nos interesa. Es una auténtica pasión escuchar al otro. Luego, repetición de un elemento. Cuando de repente nuestra mente, sobre todo, se va o el paciente se calla, y si es dueño de su silencio y pasa más de tres minutos, le repetimos la última palabra que ha pronunciado. Entonces, es lo que se llama la técnica de reflejo. Y el paciente se engancha y vuelve. ¿No es cierto? O repetimos una frase, que es lo mismo, o parafraseamos. Repetimos lo que acaba de decir, más una pequeña variación. ¿Pero para qué? Para animarlo a seguir hablando. ¿Por qué? Porque durante la primera sesión, el paciente está haciendo el punto de todas las terapias, o todos los intentos que ha tenido por cambiar y dónde se ha chocado siempre con lo mismo. Siguiente, por favor. Ya. No, nos hemos pasado. Creo que estamos… Ya. Entonces, algunas de las estrategias son… Creo que tenemos una todavía, la 12 antes, ¿o no? Ya. Listo. Entonces, seguimos con algunas estrategias. Vamos a la 13. Ya. Entonces, devolución de una sensación, usted me dijo que le dio miedo. Ya, el paciente comienza a hablar. Afirmar. ¿No es cierto? Destacar. Es nuestro rol destacar los aspectos positivos que tiene el paciente y los aspectos positivos de cualquier situación, por más negativa que hubiera sido. O sea, siempre ver las situaciones, por más negativas que hubieran sido, como momentos de aprendizaje. Ya. Ahora, tenemos que aprender a resumir aquello que dice la persona para demostrar que estamos escuchando activamente. Luego, tener afirmaciones automotivadoras. En cuatro categorías. Uno, reconocimiento del problema. Efectivamente, le decimos, yo sé que en este momento usted está afrontando un problema serio que lo perturba. Bueno, expresión de preocupación, o sea, el problema no es que hay problemas superiores. Algo importante que tenemos que aprender, señores médicos y señoras médicos, es no compararnos. No decir, ese es un problema. Si usted viera los problemas que tengo yo, me están embargando la casa, mis hijos se han aplastado, mi marido está con cáncer. No, no me estoy comparando. O sea, reconozco que es un problema, ya, y expreso la preocupación. Luego, la intención de cambiar, explícita o implícitamente. O sea, eso es lo que buscamos en el paciente, que diga, hasta que yo no cambie, las cosas no van a funcionar. Luego, tenemos que ser optimistas con el cambio. Finalmente, todo esto va a reflejar las condiciones, las dimensiones cognitivas, afectivas, emocionales y conductuales del compromiso para el cambiado. Porque el cambio tiene que ser de cabeza, de pensamiento, de comportamiento, de afecto, de psicomotricidad en general. Ahora, ¿cómo provocamos las afirmaciones automotivadoras? A través de preguntas evocadoras. No, el reconocimiento del problema, podemos decir, ¿qué cosas le hacen pensar que este sea un problema? ¿De qué manera su consumo no le ha dejado hacer lo que usted quería hacer? Son ejemplos. En preocupación, podemos preguntarle, ¿qué cree que le ocurriría si no realiza el cambio? ¿Ya? ¿Cómo se siente con su forma de jugar, en el caso de una adicción al juego? Cuando el paciente expresa su intención de cambiar, ¿ya? Por ejemplo, le podemos preguntar, ¿cuáles serían las ventajas si él decide dejar de jugar? El optimismo, preguntarle, ¿qué le hace pensar, ya? O sea, ¿qué cree que funcionaría si mejor, si usted decidiera de dejar esa conducta? O sea, siempre ser positivo, animarlo a ver nuevas perspectivas. No dejarlo al paciente enquistado en su problema. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Cómo afrontamos la resistencia? Uno, la reconocemos. Segundo, el paciente de verdad, ya, se resiste cuando desvaloriza, cuando es hostil, con lo que le decimos o con lo que él pretende cambiar, cuando él nos interrumpe, cuando discute, cuando discute, cuando se pelea, cuando niega, cuando se escucha, ¿no es cierto? Cuando ignora, no se escucha o nosotros no le escuchamos. Entonces, de nuestra manera de ser va a depender que el paciente vuelva a la consulta y esté los cinco meses para la terapia, que se vaya y sea un intento nada más. Luego, en las estrategias que recomiendo para manejar la resistencia, está por parte de nosotros el reconocer que hay resistencia, así pura y simple. Luego, podemos amplificar sin sarcasmo, sin burlarnos. Luego, podemos devolverle los dos aspectos de la ambivalencia, porque es bueno y porque es malo. Pero, en todo caso, no debemos permitir que cambie de tema, dicen lo de menos o nosotros desvalorizándolo, ¿no es cierto? Debemos enfatizar la elección y control personales, en otras palabras, su propia responsabilidad, reformulación con el control por preocupación y prescripción del síntoma. O sea, aprender a trabajar la resistencia es dar lugar a que pueda cambiar. Quedarnos entrapados con la resistencia, como hay personas, terapeutas que dicen, yo, ese paciente te lo paso, yo he levantado las manos con ese paciente, no puedo, todo se me opone. No olvidemos que la resistencia forma parte de los procesos depresivos. Y para todo tipo de enfermedad, hay dos acompañantes psicológicos, como son la regresión y la depresión. Entonces, un paciente que nos comienza a decir, no, 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 y a poner resistencia, además es un paciente deprimido. Y un paciente deprimido, además es ansioso. Entonces, tenemos que entornarlo, tenemos que apoyarlo. Siguiente, por favor. Ahora, después de la primera entrevista, tenemos que aprender a utilizar perfectamente los resultados de la evaluación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos ha permitido, uno, identificación del problema. Segundo, hemos llegado a un diagnóstico. Tercero, sabemos si el paciente está preparado para iniciar el cambio, porque el paciente tiene que madurar. Él tomar conciencia que quiere cambiar, no nosotros imponerlo. Y a veces, el paciente tiene que tocar tierra todavía un tiempo más. Luego, tenemos que comprender a la persona integralmente, por eso decía, contextualizar, ya, social y situacionalmente, por rango de edad. Y determinar qué tipo de tratamiento sería el más adecuado, porque no siempre solamente va la entrevista motivacional, muchas veces va, además, la medicación. Siguiente, por favor. Ahora, las dimensiones de la evaluación tienen que ser vistas en detalle. ¿Cómo? Viendo, sobre todo en los casos de dependencias, qué tipo de modalidad de consumo existe. ¿Cuáles son los problemas vitales que está atravesando el paciente? Se está jubilando, acaba de tener una diabetes, o sea, de desarrollar, perdón, diabetes. O a su hijo le están operando el apéndice, ¿no es cierto? Cuando ha tenido síndrome de dependencia, o sea, me he escapado de mi marido, he vivido oculta en la casa de mis tíos tres meses, el cuarto mes me he peleado con mis tíos, porque he vuelto con mi marido. Ejemplo. Luego, el análisis funcional, ¿cuáles son los incentivos positivos que sostiene el consumo o la conducta? ¿Ya? ¿Qué efectos biomédicos produce esta conducta? ¿Qué efectos neuropsicológicos? ¿Sabe, señora, que el cigarrillo me activa y me hace ver bien? ¿O el cigarrillo me permite digerir? ¿No es cierto? Luego, ¿cuál es su historia familiar? Nos olvidamos de ese detalle. Y aquí hay personas que son tremendistas. No, es que de familia somos adictos. De familia nos dejamos golpear. Y aquí no hay historias de familia. Alguien tiene que romper el eslabón. Y ese puede ser el paciente en cuestión, el que le interesa. Luego, hay que ver cualquier otro problema psicológico, cambio de habitación, cambio de trabajo. Todos los detalles, pérdida de una amistad, pelea con el enamorado, hay que evaluar. Y sobre todo, la fase 1 de la entrevista motivacional se centra en construir la motivación en base a la amplificación y la clarificación de la discrepancia. ¿Qué pasaría si esta conducta no estuviera? ¿Por qué sería sustituida? Ya, porque a través de la entrevista motivacional, de acuerdo a la declaración del paciente, vemos qué es el mensaje oculto. Siguiente, por favor. En la fase 2, fortaleciendo el compromiso para el cambio, teóricamente el deseo de cambio ya se ha dado. Y han comenzado a darse los cambios. Pero, como dice el refrán, las mañas duran. Y van a volver, la posibilidad de recaída, de resbalón, de retroceso, está. Entonces, ¿cómo trabajamos? Por favor. El comprometer para el cambio, uno, el sujeto está cada vez más comprometido con el cambio cuando reconoce que está dispuesto al cambio. Dice, sí, yo sé que me cuesta, yo sé que es difícil, yo sé que he perdido amigos, yo sé que en mi casa no me quieren, pero yo me siento cómodo, ¿no es cierto? Hay disminución de la resistencia. Deja de oponerse, discutir. Luego, deja de preguntar sobre el problema. Ya, sobre todo, deja de investigar por internet. Porque mientras hay resistencia, no olvidemos que el paciente, que todos quisiéramos tener, es aquel que se adapta a su enfermedad. Pero muchas veces el paciente niega la enfermedad. Y una de las maneras de negar la enfermedad es la intelectualización. Cuando él se cosifica y comienza a investigar sobre su enfermedad vía internet. Y además, como hay un montón de consultorios virtuales, toma todo tipo de test y tiene varios resultados. Ya, y viene con los resultados, ¿dónde es terapeuta o dónde el médico? Y dice, mire doctor, aquí en el internet me ha salido su resultado. Ya, entonces nos está invalidando. Y de repente un día deja de hacer esas cosas. Porque está comprometido con su cambio. Luego, resolución. El paciente está más seguro de que quiere cambiar. Y además, hay afirmaciones automotivadoras que indican que efectivamente está cambiando. Y vale la pena que nosotros sigamos insistiendo acerca de las ventajas de un cambio. Y esencialmente que le permitamos expresar cuáles son las satisfacciones por estar cambiando. Siguiente, por favor. En otras palabras, ¿con qué estrategia? Recapitular, ¿no es cierto? O sea, vamos a resumir tantas razones para poder cambiar. Vamos a trabajar con preguntas claves. Vamos a informar y dar opciones. Y, ¿a qué quiero llegar? A que vamos a negociar un plan de acción con el paciente. Con metas realistas, con objetivos y pasos claros. Va a practicar escala de autovaloración personal. No escalas de autovaloración que aparecen por internet. Él, estoy mejor. ¿En qué aspecto? Me siento mejor. Me comporto mejor. Mis relaciones con los demás son más fluidas. ¿Por qué? Porque una personalidad saludable es flexible, es adaptable. Mientras que una personalidad psicopatológica es inflexible y es poco adaptable. Y ahí juega la creatividad. Una personalidad saludable es creativa. Entonces, puede integrar este cambio. En otras palabras, de la determinación al cambio, se va a pasar a la acción para el cambio. Siguiente, por favor. Aquí. Si tuviéramos que ejercitar lo que hemos aprendido, podríamos hacer una pregunta. ¿Ya? Y la pregunta sería, el motor para indagar, discutir cuál es la problemática del paciente, clarificar la situación y elaborar la estrategia para el cambio, involucrando al paciente en su cambio, analizando las ventajas positivas para cambiar, analizando las ventajas positivas, pero aún así, viéndolas en consonancia afectiva, ¿ya? como menos valederas que las ventajas para el cambio, o sea, las ventajas de la dependencia de la adicción antigua. Porque siempre va a haber ventajas de la dependencia antigua. ¿Cuál fue con la cocaína? Ya. Ejemplo, cuando se trata con pacientes cocainómanos, ¿cuál es la ventaja de la cocaína? Del jale. O sea, las cosas se hacen más claras, pero a nivel sexual, cuando hay un caso de impotencia leve, o la mujer no puede disfrutar, frota leve un poco de cocaína en las partes íntimas a su pareja, la va a hacer, pero en contra del Himalaya, de felicidad. Entonces, hay aspectos positivos, ¿cuál es el aspecto negativo? Que el jalar eso, me destroza la corteza, y ahí mi humanidad se va nomás al agua, ¿no es cierto? Se va al aire. Entonces, tengo que aprender a hacer consonancia cognitiva y ver que efectivamente es más interesante abandonar esa práctica y usar mis manos, ¿no es cierto? Y otro tipo de técnicas para lograr lo mismo con mi pareja que recurrir a la cocaína. Entonces, eso me va a comprometer con el cambio, porque toda situación, por más negativa que sea, tiene su lado totalmente positivo, pero el paciente motivado en un cambio, ¿por qué? Porque eso que le da aparentemente placer, porque le da una rutina, porque le da una seguridad, de todas maneras lo está limitando en cuanto a su libertad y su felicidad. Y lo está condenando a no ser flexible. ¿Por qué se dice que una personalidad saludable es flexible? Porque con la flexibilidad yo puedo girar, en cambio con la rigidez me voy a romper. Y la meta es no romperme, sino ser flexible, adaptarme a las circunstancias creativamente, no dejar de ser yo misma y ser muy feliz. Bien, espero consultas, espero preguntas. ¿Nada? ¿Agotados? ¿Todo claro? Muchas gracias, muy amable. Gracias, muy amable.